categoría. Es, es donde se vela. Ibas platicando los demás grupos y nos vas mostrando, por favor. A mí me da mucho coraje, Juan y Mario, a ver si coinciden. Hoy escuchaba, haciendo especulaciones, a ver en qué grupo nos iba a hacer en una Copa del Mundo. No, no hay ninguna. Es una tontería, ¿no? No, no hay ningún grupo. Donde te toque tienes que ganar. Porque tú ves la siembra, entonces la siembra va de acuerdo a las calificaciones, de los bombos, como le llaman. Sí. Son cuatro, entonces tú dices, bueno, ¿a dónde colocaron a México? México lo colocaron en el más, en el más débil. ¿Qué quiere decir? Pues que, que, que México no está a la altura. Y el ser realmente no está a la altura. No hay, no hay ningún. No lo sabe. Pero, por ejemplo, de este grupo, Alemania, Serbia, que es durísima y gana, digo, está. Pero tú dices, bueno, los australianos, pero los australianos salen en una tarde así importante. Vienen desmontando. Es porque es un, es un equipo así que, es un equipo que hay, este, hay muchos ingleses, el fútbol más o menos británico, entonces lo ves difícil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver el fútbol de Australia. A ver este. No, no, este es importantísimo, Dinamarca y Yolanda. Dinamarca, ¿te acuerdas cuando fue aquí en esa, en esa, en el 86? Sí, 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 sí. ¿Qué le metió? ¿Cuánto le metió a Uruguay? ¿Cinco o dos? Seis. Seis. Uno. Recreven el Javier, era un fenómeno, y sí tiene estupendos jugadores, y los holandeses son, eh, estupendos. Bueno, 86, eso ya llovió. No, sigue, sigue. A ver este, Italia. No, pues lo de Italia, tú dices, bueno, Italia, después tienes a Yolanda, Eslovaquia, que dices, bueno, los eslovacos, ¿qué? No, pues, no pasó República Checa, quiere decir que estos que son la mitad de aquel país. Así es. Pues son, este, buenos jugadores, y Paraguay, que ya sabes la garra paraguaya. Y este es el mejor, ¿no? Es el mejor, Brasil-Portugal. ¿El mejor en qué sentido? El más difícil, el de ahí. Ese es el grupo de la muerte, el grupo de la muerte. Mira, Costa de Marfil es estupendo. Y Brasil-Portugal, ni que se diga. Tú, yo, vas a ver qué, qué, qué buen jugador va a ser el Ronaldo, Cristiano Ronaldo, va a ser en el Mundial, va a ser estupendo. Después tienes España, que está muy bien, Honduras, pues, es un equipo que llega, Chile, que finalmente tuvo una buena aceptación, y Suiza. Suiza, que está sorprendiendo al mundo, ¿no? Está sorprendiendo exactamente al mundo. Bueno, pues. En todos, en todos los aspectos, en el Mundial. Siempre para hablar de fútbol falso. Claro, que el aeropuerto corriste para acá. Sí, yo. Es lo que te voy a decir, a ver, vamos, se va a grabar. A ver, ¿Hasta dónde llega México? México va a pasar la primera semana. México, yo creo que con. 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 Gracias.